A veces quisiera ser ciego, aunque luchas ciegas por ti Suramérica No quiero ver el rostro cabispajo del hombre que regresa sin trabajo a su sentido rancho No quiero ver la mano estirada de una madre que pide porque su hijo tiene arte A veces quisiera ser ciego, aunque luchas ciegas por ti Suramérica No quiero ver el rostro cabispajo del hombre que regresa sin trabajo a su sentido rancho No quiero ver la mano estirada de una madre que pide porque su hijo tiene hambre A veces quisiera ser ciego, aunque luchas ciegas por ti Suramérica No quiero ver al niño limpia botas que se queda dormido en el banco de una plaza No quiero ver el rostro cabispajo del hombre que regresa sin trabajo a su sentido rancho No quiero ver el rostro cabispajo del hombre que regresa sin trabajo a su sentido rancho No quiero ver el rostro cabispajo del hijo que negra sin trabajo a su sentido rancho Y a veces he nacido en el banco de una brasa y no quiero ver al hombre que regresa sin trabajo a su sentido rancho Que resengan, como sabias por ti Suramérica, Argentina y al analizando extraterrestre No quiero ver el río por donde se llevan nuestras riquezas A veces quisiera ser ciego, aunque luches ciegas Por ti, Sudamérica